Dios te va a dar conforme a su hermosa y bella voluntad. No compites con nadie o no compitas con nadie. El tiempo de Dios es perfecto. Cuando las cosas buenas llegan a uno, es porque Dios así lo permite. Y porque son tuyas. Y porque Dios sabe muy bien que tú te ganaste esas cosas. Por eso no compitas con nadie. Quedate tranquilo o tranquila. Si te van a dar un cargo gerencial, espera en Dios. Espera en Dios porque Él va a orar a su debido momento. Y lo va a lograr de una forma que te va a sorprender. Dios te va a sorprender con ese cargo que tú estás esperando. Pero tienes que esperar en Dios. Las cosas así apuradas no son buenas.